Lecciones de la Biblia A continuación Una vez más, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Ya saben que este es un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Gracias por seguirnos, por apoyarnos y por un agradecimiento especial a todos los canales que permiten que esta Palabra llegue hasta ustedes. Nuestro tema de hoy, la maldad del hombre. Génesis capítulo 4, versículo 15. Respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín siete veces será castigado. Bueno, el desenlace de todo este sistema de maldad creció tanto que la próxima semana vamos a ver un intento de solucionarlo a través del diluvio. Porque la maldad se multiplica mucho más rápido que el bien, lamentablemente. Miren estos pasos que nos ayudan mucho. Número uno, Caín comete asesinato. Cometió un asesinato y era algo grave y Dios intentó ayudarlo. El segundo punto es la orden. El que mate a Caín será castigado siete veces más. ¿Qué significa? Que cuando Caín mató a Abel había mucha gente en la tierra. Alguno de los familiares podía hallarlo y podía vengar la muerte de Abel. Lo que pasa es que nosotros vemos un acontecimiento de cientos de años en un solo capítulo. Noten lo siguiente. Adán y Eva tuvieron a Zed cuando habían pasado 130 años. Lo vamos a ver. Así que en esos años ya habían poblado la tierra mucha gente. Lo que parece es que, o a nosotros nos parece, es que salieron del Edén, rápido tuvieron sus hijos, crecieron y lo mató. Muchos años pudieron haber pasado. Y alguien podía encontrar a Caín. Y esta misma respuesta nos sirve para pensar, ¿quién fue la esposa de Caín? No necesariamente una hermana muy, muy cercana, tal vez una prima muy, muy lejana, porque había mucha gente sobre la tierra. El que se encuentre a Caín y lo quiera matar por venganza de Abel, será castigado siete veces más. Tercer punto. ¿A qué dice que puso una señal en Caín? Esa señal pudo ser su tristeza o el andar errante y el no encontrar paz. He oído que es el cambio del color de la piel en Caín la señal que Dios puso. Esto está fuera de un contexto bíblico y no es cierto. Caín anduvo por la tierra sin paz. Y la señal que llevaba de un lado a otro, aunque no se dice exactamente cuáles, bien pudo haber sido un signo de todo el tiempo el que no tiene paz, genera violencia, genera daño y genera desorden a las personas. El cuarto punto es, viene Lamec, un descendiente de Caín. Y en el capítulo 4 de Génesis, versículo 24, Lamec se vuelve polígamo, tuvo dos esposas y metió un nuevo ingrediente al daño de este mundo, la infidelidad matrimonial. Pero también estaba pensando en asesinar porque dijo, si el que mató a Caín será vengado siete veces, pues aquí será setenta veces siete la venganza. Ya estaba Lamec pensando hacer el mal. Este es el estado de la humanidad. Y en unos pocos cientos de años se contaminó y se dañó. Y no es culpa de Dios. El pecado introducido en el mundo por Satanás daña, divide, pero siempre hay una esperanza. Set viene a ser una nueva esperanza y nos va a enseñar algo nuevo el día de mañana. Oremos. Señor, gracias por esta historia para entender que el mal ha venido como producto del desorden del pecado y no ha venido de ti. Gracias por darnos esperanza y que este mal pronto terminará. En tu nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.